Música Le cuento que yo no soy de esta ciudad, pero en mi ciudad sí está siempre circulando en el barrio, el carro de la policía. ¿De cuánto más o menos patrullan? Todos los días, están de mañana, están en la tarde, en la noche están dándose las vueltas. Para mi parecer sí, sí están brindando mayor seguridad. Bueno, en mi caso, en los sectores que yo he transitado, he encontrado policías. Lo que sí es muy poco son los ATM, es muy poco en encontrar. Pero ahí la seguridad de policía sí ha mejorado bastante, bueno, en los sectores en los que yo transito. Ya dije, hay más seguridad en todas partes, hay más UPC. ¿Usted los ve patrullar más seguido? Sí, en motos, en carros. Se ha visto más control en la policía, por lo que, como yo soy vigilante seguro, aquí nosotros tenemos más apoyo aquí. Antes no teníamos apoyo, o sea, el guardia que cuidaba los carros no tenía apoyo, ahora nos han dado chalecos, nos han dado gorras, nos están apoyando en todo. ¿Para qué? Aquí el patrullaje es constante, las 24 horas del día, se les realiza las 12 horas del día mediante motocicletas. De las amanecidas lo hace solo el patrullero. Los horarios de aquí siempre hay una unidad para cualquier auxilio, para cualquier eventualidad, para estar aquí, excepto de cualquier delito. Aquí lo que se ha implementado es lo que es el local seguro, se va tomando contacto con todos los empleados y propietarios de cada local comercial para ver si es que tienen novedades. Asimismo se les activa el botón de seguridad para que en cualquier eventualidad nos llamen y estar aquí, eventos de cualquier auxilio. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.